Bueno, Día Internacional de la Mujer. Pasado un par de días, la invité a dos amigas de la Multisectorial de Mujeres para tocar los temas que realmente pesan, digamos, porque el Día Internacional de la Mujer, por ahí estábamos conversando el regalito, el besito, pero la base del día es por el asesinato de un grupo importante de mujeres en Chicago que trabajaban a destajo y estaban luchando por sus derechos. Entonces, lo resumo que el 8 de marzo es un día de lucha por los derechos de la mujer. Pero bueno, las voy a dejar hablar a mis amigas porque si no, Marisa y Valeria, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Todo usted del programa, a ver qué reflexión hacen con este día, cómo las encuentra trabajando en la multisectorial, por los derechos de la mujer y cómo ven la situación actual. Sí, bueno, en realidad trabajamos todo el año, pero fundamentalmente aprovechamos esta fecha, el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, justamente para tomar, como vos decías muy bien, un día de lucha, de reivindicaciones, de conmemoración y que a veces nos preocupa cuando algunos medios banalizan esta cuestión, incluso a través de algunos programas, regalándole pequeñas cosas o promocionando el regalo de algún perfume o de alguna cuestión a las mujeres. Y no tomando justamente esto como un día de lucha, porque verdaderamente nosotros las que queremos las mujeres es, bueno, igualdad de derechos, igualdad en el trato y en la igualdad de oportunidades, queremos igual remuneración por igual tarea, queremos que se nos reconozcan nuestros derechos sexuales y reproductivos, queremos caminar por la calle y no ser acosadas, queremos una vida libre de violencia. A ver, Valeria, si me ayudás, ¿qué otra cosa más queremos las mujeres? Así es, la verdad que compartimos esta idea de que es un día de lucha, sabemos que, bueno, que se han conquistado muchos derechos, pero que faltan, y la verdad que, bueno, los hechos y los femicidios y los números oficiales de que muere una mujer cada 31 horas en nuestro país, es una realidad que nos invita a seguir luchando y que este día se alzan esas banderas más que nunca. Uno de los derechos que, bueno, la multisectorial de mujeres que integramos con Marisa, integra la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, es uno de los derechos que en esta fecha siempre vamos a, digamos, a nombrar con más fuerza, que es el derecho al aborto y a los derechos reproductivos de las mujeres. Sí, el miércoles en la Cámara de Diputados, que estuvimos grabando el próximo programa, vamos a sacar una síntesis, una de las ovaciones más importantes se llevó ese tema. Cuando Alicia Gutiérrez mencionó el tema de la despenalización del aborto como un proyecto que necesitan realmente hacerlo realidad, y también otro tema que les quiero refrescar es el de Ana María Acevedo, como un baluarte, digamos, de lucha también de esa situación que fue en el hospital Iturraspe, de nuestra ciudad, ¿no? Sí, el aborto es la gran deuda de la democracia, y con respecto a lo de Ana María Acevedo, bueno, vos recordarás que el año pasado se obtuvo, digamos, un reconocimiento y un pedido de perdón, de disculpas por parte de la provincia, por el caso de Ana María, y justamente es un caso que a nosotros, digamos, nos tiene que servir para que no se vuelva a repetir en esta provincia y que, bueno, es un caso inédito que una provincia haya reconocido su responsabilidad, la responsabilidad del Estado en este caso, que se negó un derecho, acceder a un derecho. Bueno, tomando esto justamente de lo de la campaña nacional por el derecho al aborto, bueno, la multisectorial participa en la campaña, y este fin de semana pasado fue en Paraná una plenaria donde vienen compañeras de todo el país y estuvimos debatiendo nuevamente, porque ahora ya pasaron 10 años de la primera presentación del proyecto de ley de la campaña, entonces, bueno, estuvimos pensando, se estuvo trabajando con distintos profesionales del derecho, pero de las ciencias médicas y compañeras del Movimiento Nacional de Mujeres, acerca de presentar un nuevo proyecto, un poco más trabajado, más elaborado, que por ahora no te lo vamos a adelantar hasta que no lo presentemos. Bueno, gracias Marisa, gracias Valeria, y bueno, nos vamos ya del programa con Limonada Latina. Gracias por estar ahí. ¡Ahora no tenés que esperar ni 5 segundos para saber si ganaste! ¡Checo aquí, Miela Express! ¡Jugá, sortea en el acto y listo! ¡Jugala en la red de agencias oficiales! Hasta eliminar mis ganas, hasta quedarte hasta mañana Voy a saciar lo que hay dentro, ve, que hay en mí Y hasta devorarnos, carne que llaman la carne Sus dolor y fuerzas me conducirán hacia vos ¡Ay! Todos saben leer, ¿no? ¿Qué dice acá? ¿Y cómo se dice un te amo así en un recital de rock? ¡Jugá, te amo! ¿Alguno fue? Levante la mano que fue un recital de rock, por favor ¡Ah, ahí está! Ahí viene el proyecto Muy bien ¿Cómo se dice un te amo en un recital de rock? ¡Ahí está! ¡Esa es la equipo que quiero! Por favor, un aplauso para acá, para Rosa, por favor, adelante A los participantes Gracias, gracias Gracias, gracias Y. 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 Y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como en el carnaval Todos bailando Todos cantando Como en el carnaval De salta pa'l cielo va El tren a las nubes va Vino empanadas y una coplera Para el carnaval Vino empanadas y una coplera Para el carnaval Cucharas, cucharita, cucharón Todos apretos en un vagón Se va pa'l cielo Se va, se va, se va Cucharas, cucharita, cucharón Todos apretos en un vagón Se va pa'l cielo Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va El salto pa'l cielo va, entrena las lluvias Todos bailando, todos cantando como en el carnaval Una empanada y una copera para el carnaval Cuchara, cucharita, cucharón, todos apretos en un vagón Se va pa'l cielo, se va, se va, se va Cuchara, cucharita, cucharón, todos apretos en un vagón Se va pa'l cielo, se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va, se va Y en aquel rincón directamente del ciclo Los Olvidados TV Oscar Belvey Fuerte el aplauso A mi izquierda, el sonidista Rock and Rollero Adrián Camarógrafos Barra La Barra En el violín, Luciano Pasqueto Era un güiro eso Ah, era un güiro Pero parece igual Otra vez En el pizarrón En el bajo Lucas, Javier, Luis Soto Directamente de Dijon, la France Fabriz Guteran En el güiro En la percusión Set de percusión Y demás Marido López Marido López Bueno Marito, bueno, bueno Sí, porque tenemos que presentarlo también Al señor cantante, guitarrista Lucas Cufelín El presentador de la banda también ¡El güiro! ¡En el güiro! ¡Wüiro! ¡Woo! 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 ¡Vamos!